Buenas tardes Hoy les quisiera hacer una recomendación de un puro muy particular es el puro Partagas serie E número 2, este puro es un robusto extra que le llaman Duke de medida de 5.5 por 54 de sepo o de 144 por 22 milímetros nada más como información este puro se lanzó en 2011 en la treceava feria de La Habana en Cuba y pues tardó más o menos aproximadamente como un año en llegar al mercado pero ha sido hasta hoy uno de los puros que tienen mayor aceptación en la línea de Partagas obviamente que después del Partagas serie E número 4 que es un robusto como este que está aquí que es el puro más vendido de la serie Partagas Partagas serie E número 4 pero hoy no vamos a hablar del Partagas serie E número 4 hoy vamos a platicar sobre el Partagas serie E número 2 que es un poco más grande la tendencia de los puros ahora en Cuba como ha ido avanzando han ido creciendo en su cepo lo han crecido hasta 54 el cepo es el diámetro lo que tiene de ancho el puro y entre más ancho el puro pues es obviamente que tiene un mejor tiro y un mejor balance de la liga por lo tanto mi recomendación hoy es el Partagas serie E y les voy a hacer una recomendación porque hoy tuve la fortuna de desayunarme un omelette de jamón con queso y almendras con una combinación de un pequeño pan con un poquito de un tomate deshidratado y un buen expreso el por qué les comento esto es porque el maridaje de esa alimentación del día de hoy de ese desayuno con este habano pues es un maridaje muy balanceado porque este es un puro de gran fortaleza y lo que desayuné no es un alimento que está muy condimentado entonces puede ser posible que este puro se balancee con ese alimento y lo pueda disfrutar sin problema el primero el segundo y el tercer tercio obviamente que en la parte final es donde se concentra toda la parte de la nigotina y alquitrán y es donde te da el sabor con la gran fortaleza que es la que nos gusta a los fumadores apasionados al habano así es que los invito a que lo prueben con esa combinación posteriormente les puedo platicar de otras combinaciones con este puro porque todo depende de que sepa y como sepa y como se combine la o el éxito de como se disfrute ese habano para que tenga ese gran maridaje y esa gran pasión y ese gran disfrute de este habano que ahora por hoy llegó para quedarse y es uno de los más vendidos gracias gracias gracias